¿Qué te parece la obra de Germán Dehesa? Y luego ya pasamos a los otros cinco. ¿Crees que es un sujeto inflado por Televisa? ¿O crees que sí tenía capacidad para hacerte disfrutar alguno de sus textos? No, yo no creo que este personaje sea en absoluto relevante. Me parece importante. Me parece que tendrá la misma importancia que tenía su amiga que todavía anda por ahí, que es una de las hermanas Loaesa, Guadalupe Loaesa, y las niñas bien. Y no digo que sea las niñas bien porque yo lo diga, sino que así se presentaba ella. Y estaba en un programita ahí con Germán Dehesa y que se llamaba El Ángel de la Noche. Entonces, en El Ángel de la Noche, pues este sujeto, como era la única opción que había en ese momento o así no la presentaban, pues en realidad... ¡Ay, el juguete rabioso! ¡Ay, ese es Daniel! ¡Ay, ese muchacho es un lector azaz! Bueno, no creo que sea importante en absoluto, porque justamente en esa época estaba Monsiváis, pero también estaban otros cronistas. Estaba el mismo Armando Ramírez, estaba José Agustín, que José Agustín es, pues yo diría que el escritor emblemático de la literatura contestataria. Le pusieron a él y a sus contemporáneos los escritores de La Onda, pero lo repudiaban, repudiaban ese mote y es algo que la gente no sabe suficiente, porque se los puso Margo Glanz a quienes ellos apodaban Margo Glande. Y este personaje, pues cercano al grupo Letras Libres, etc., les puso la literatura de La Onda porque no comprendía en realidad de lo que estaban hablando esos personajes, esos autores, autorazos, y es José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz, y sí, nos vamos un poco más adelante con René Avilés, Obsesivos Días Circulares, La Tumba de Perfil, ¿Quién más? El Rey Criollo, desde luego, estoy apurando los títulos aquí en la cabeza, pero son libros que en ese momento no fueron, digamos, publicitados por las televisoras de ese momento, entonces, esos autores prácticamente no se conocían, hoy se conocen menos, infelizmente, pero se conocían en un pequeño circuito de escritores para escritores y que iban circulando de una manera un poco subrepticia, pero son autores torales que es un poco extraño, fíjate, yo nunca había oído hablar a Germán de esas desde hace mucho tiempo y pensé que ya había sido sepultado por el olvido y eso me parece muy justo, porque había otra gente, gente muy capaz, me parece gente muy capaz y que yo digo, bueno, ¿por qué vino hasta acá a patalear Germán de esa? Y ahora, no la había recordado hace mucho tiempo, pero, qué barbaridad. Entonces, hay una gran literatura mexicana que es protagónica, es importantísimo registrarla, entrarle a ella, está Luisa Josefina Hernández, está Josefina Vicens, está Elena Garro, Rosario Castellanos, hay una literatura muy vigorosa, muy sana, muy ingente y que retrata no solamente lo que hoy dicen los ramplones, porque dicen esa literatura ya está superada, no, en absoluto, esa literatura no está superada ni estará superada nunca, porque lo que están haciendo estos escritores que van y se publicitan en España con dinero público y que los pasea ya Jorge Fernández y su séquito de amigos, pues eso, sí. Nomás no vayas a decir nada, por favor, ya de la chica esta, lo sano, porque Lidia Cacho ya advirtió que nos está supervisando, nos está vigilando porque es experta en violencias de género y que aguas porque se nos viene la bronca. Imagínate, bueno, yo vi tu 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 tweet y dije, wow, yo de entrada había oído a Lidia Cacho y tengo que confesarte mi ignorancia, yo no sabía si Lidia Cacho era de las buenas o de las malas y dije, ¿y por qué está vigilando Lidia Cacho? No era de las buenas, pero no, resulta que es de las malas y ya no le entré al asunto porque yo solo conozco el nombre de Lidia Cacho, debo decir que soy un tipo muy selectivo, no soy elitista, soy selectivo, que es otra cosa y entonces yo voy leyendo pues las cosas que me interesan y escucho ahí el ruido, Lidia Cacho y Anabel Hernández y muchos nombres los voy escuchando pero no tengo tiempo y la verdad ni deseo de entrarle a lo que sea que escriban porque teniendo ahí una pila de libros que ya te digo, es Rosario Castellanos, es Luisa Josefina Hernández, es la propia de la Cristina El Daco, Elena Garro, entonces no tengo tiempo de voltear, ah, Lidia Cacho, sí, bueno, pues ya tengo suficiente con estar escribiendo ahí en el Twitter como para ir a meterme a la obra de la señora Lidia Cacho, pero sí vi, sí vi eso que subrayaste, ya nos está vigilando porque somos misóginos, entonces, qué terrible, ¿no? Que esa sea su argumentación, a lo mejor leyó demasiado a Brenda Lozano y esa sigue su cruz. Música 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 Gracias por ver el video.